Tres, dos, uno, Diego y te apretar el fuzil Ey yo primo, no sé ni por qué empezaste ¿Qué? Te metes con el distraster ¿Qué ha pasado amigo con sonido del under? El puto gordo ya se lo fue atrás de Ey yo loco, ¿saben qué espera? No podrás hacerlo porque eres un parguera ¿Eres un crío o eres el manubrio? ¡Manubrio! ¡Tú te haces manuelas! Yo me hago manuelas, hermano Puedes decirme, tiene ni lo que quieras Sabes todos mis temas, al parecer compadre Te sabes toda mi carrera, la tengo corta pero tranquilo que lejos llega Así que cállate compadre, yo no espero un disco de oro Espero dar bono con los míos tontos Tú en cambio quieres ganar una batalla pa' tener un bote y comprarte unos bongos Lo único que quieres es pillarte ya el relevo Míreme los ojos cuando segregó el veneno Quieres enfrentarte, disaster movie yo no creo Esto es a un siguiente, bienvenido a mi juego Voy a demostrarte las leyes Porque tú eres el tipito gordo mexicano que acaba en el talejo Preguntar tu sex, toda la duda de su ego Lo único que tendrías que hacer es cinta luego Cinta luego, que me vine dando un juego Ya lo he terminado, mira como regateo Sabes cómo va, que esto pa' mí es un paseo Un uruguayo fue más falso, no eres verdadero Tú hablas del sonido de Lander, eso llego tarde No pasa el sonido de Lander, no lo chillas ni tu padre Ya lo sabes si esto es sangre Acá vamos de cap, como uña y carne Como uña y carne, pero amigo ya se nota En esta mierda yo te cierro la boca ¿Qué dices loca? Dice, yo regateo y el gordo se tropieza con la pelota Ey yo loco, saben que lo pillo No podrás hacerlo porque yo soy el de grata Estoy improvisando y te follo a cuatro patas Si eres oro, pero lo escuchas hablando en plata Mira cállate vacayoco, vete pa'l Chelsea Ey yo hermano, esto es rap, no pa' putas Barbies Así que cállate compadre Tú eres un tonto y yo soy el jugador sin reconocimiento Como Durmisi Y tú eres un primo, así que te hablo de fútbol Porque sé que no has visto una pelota Como mucho jugabas con papeles de plata Y la plata te la metías pa' comprarte droga Te voy a mostrar que en verdad te te lo dejo Porque mírame en los ojos, en verdad eres un pendejo Vuelve a ver y meter con mi madre y te arranco el pellejo Esto no es una amenaza, tómatelo como consejo Voy a matarte, a descuartizarte No entiende de las piezas porque no comprende el arte Solo prende el verde junto a parte Yo bifurco con mi arte Mi rap no se pasa ni insultarte Vale primo, me mandé macabro Consejo, más vale viejo que por diablo Ya lo sabes cómo va con el rojaniejo Cómo disfruto con mis hermanos Este es mi establo Tú no sabes de lo que hablo Tampoco lo que narro Te metes el caballo Vuestro en el pato Un disparo a tu estómago Ya lo sabes, un micrófamo Me lo mano y lo traigo Pero yo nunca traigo mejor Yo soy el caballo El caballo ganador Así que ya te vas a callar En la batalla cuando yo hago improvisaciones Yo loco ¿Qué ves? Repítelo, repítelo hermano Ya, ya, ya Ey, se lo damos, ¿vale? ¿Qué tal dice? 3, 2, 1, tiempo En esta mierda te lo pico Lo hago a vos de pronto No podrás hacerlo porque eres un tonto ¿Qué pasa? Déjale sonar el bombo Tranquilos Es que se lo ha comido el gordo Loco Es que yo lo peto Mira cómo va Porque saben que lo pillo Esto es el de Slip Llevo 17 años en este país Hermanos, gracias por la información No hacía falta Ni te lo he preguntado Ni quería Así que no te hagas el real Aquí delante de un corro Te fumas un porro Yo en comisaría Así que cállate, compadre Estoy en la pía Tengo unos bien Unos buenos huevos Pa' tu tía Pa' que se haga una tortilla francesa Tú no te expresas con tus letras Como a muchos Te las escribe tu prima No sé por qué hablas de la policía Si me la suda Cuando vinieran ellos Tú serías el primer Judas Tenéis una relación amorosa Y por si lo dudas Vuestra vida se llamaría amor En tiempos de hambruna Entiende lo que suelto Porque en verdad Me parece que eres Tú nunca desayunas Al parecer Estás metido en mi desierto Estás medio muerto ¡Tiempo! ¡Eh, un río, eh! ¡Caosi! ¡Caosi, Sester! ¡Eh, eh! ¡Disaster! ¡Sester!